Hola, buenos días a todos. Me llamo Ellen Koster, soy de los Países Bajos y hoy nosotros vamos a hablar sobre una ampliación muy interesante en Eborich, sobre una extensión de Eborich. Hoy yo seré la presentadora de esta presentación. Voy a hacerlo con unas personas muy apasionadas por Bob Cohen. No sé si están mis co-presentadores en las salas ya, pues van a ser Mila Serdukova, que es miembro del Consejo Estratégico y ella nos contará un poco, bueno no un poco, pues yo diría que nos contará bastante toda la información sobre la estrategia Eborich con nuevo proyecto, nueva colaboración con Bob Cohen. Entonces hoy tenemos a Bob Walti, que muy pronto se unirá a nosotros de Países Bajos esta mañana y él nos contará más. Él es copropietario director general de Bopeco y él nos hablará más sobre el proyecto, la historia del proyecto, sobre qué es lo que ya ha logrado obtener junto con su equipo. Él es muy apasionado por su proyecto, ya verán, él emana amor hacia su proyecto y contestarán pues a Bob, Mila, sus preguntas. Vamos a ver algunas láminas, algunos slides, algunos vídeos, tenemos los chats activos y yo haré todo lo posible para poder hacer una entrevista a estas dos personas maravillosas. También me gustaría contarles cómo conocí a Bob. ¿Sabes? Hace un año y medio o algo más me encontré con él, llegó a la oficina de los Países Bajos y él pues a él lealmente le era interesante qué es World Crew, Portafolio Global, pues él me hacía unas preguntas súper interesantes y algunas de ellas no era capaz yo de contestar, ¿saben? Porque él es un inversionista con mucha experiencia. Pero yo intentaba pues, hablando con mis colegas, contestar a sus preguntas. Yo en aquel entonces no sabía todo porque acababa de empezar, pero al mismo tiempo él me contó sobre el proyecto Bob y Bobcoin y todo esto y me ha encantado como el proyecto ha crecido, ha cambiado. Yo diría que es una cosa muy rara cuando Andrei Fyodorovich, pues una persona de tamaño de Andrei que comparta sus inversiones, sus ideas en inversión, pues Andrei Fyodorovich invirtió, Andrei Jobratov invirtió en el proyecto de Bob y ahora quiere compartir con nosotros los tokens que compró para que entendamos mejor de qué se trata la estrategia y los beneficios para nuestra comunidad y además debemos comprender cuál es el proyecto, en qué consiste en general. Para esto tenemos unos 55 minutos para obtener una información más amplia. Mila, ¿estás aquí? Sí, sí, estoy aquí. Mila, muchas gracias por tu trabajo activo, por encontrar tiempo. Para comunicarte con nosotros, es una gran decisión emplear el proyecto. Ah, acabamos de ver a Bob, ha conectado su cámara. Bueno, vamos a empezar con Mila, ¿no? Y después ya hablaremos con Bob en cuanto que esté listo, ¿ok? Y saben, me es muy agradable ver que nos ampliamos en las condiciones que están teniendo lugar en el mundo. Yo personalmente conozco a Bob, como yo he dicho, y en Dubái nosotros coincidimos y pues tenemos regalos, tenemos privilegios, pero ¿qué es lo que piensas sobre esta ampliación? ¿Podría contarnos un poco más sobre la decisión y cómo vamos a trabajar con el proyecto Everage? Sí, Ellen, muchas gracias a todos por venir a este webinario y antes de pensar, quería pedir perdón ante Michelle y Richard. Voy a explicar la situación ahora porque las personas piensan que hemos robado el webinario. No, 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 no. Muchas personas escribieron ayer en el webinario de Bob y Michelle, pero ya que estamos empezando la colaboración, es muy importante pasar la información de primera mano, en todos los idiomas y pues no se pueden imaginar cuántas quejas recibiríamos de los top líderes que no han podido escuchar los webinarios, entender todo. Por eso cuando vi que había planeado un webinario Bob, Richard y Michelle, yo pedí hacer primero un webinario corporativo para hablar todos, un único idioma, para estar pues todos al tanto. Por eso si Michelle y Richard piensan que le hemos robado algo, no, no, no. Soy yo la que pedí hacer este webinario en diferentes idiomas porque somos una comunidad multilingüe. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues es colaboración y cada uno de ustedes es parte de esta compañía. Es importante que estos webinarios tan importantes tengan lugar en todos los idiomas. Es la única razón por qué pedí organizar este webinario en todos los idiomas. ¿Será para bien de la compañía? Bueno, es una pequeña acotación explicando la situación. Y yo pues personalmente me he encontrado con Bob en Dubái. Su energía, él siempre está mandando un montón de mensajes. Él incluso nos empujaba, nos ayudaba en este momento importante. Eso me encanta. Y en EverEach nosotros pues ya hemos enviado a toda nuestra base de datos una carta. Pues por qué es importante. Y nosotros estamos en el proceso de la sincronización de algunos de los elementos IT en STO. Y cómo va a tener lugar esta semana. Y nosotros ya hemos firmado los documentos oficiales de acuerdo de nuestro camino. El Bob con su equipo, con equipo jurídico, equipo programador, están dispuestos a distribuir los Bob Coins entre World Crew y todos los titulares de Bob Coins. Ahora van a estar distribuidos por todos. Eso está pasando, eso está teniendo lugar esta semana. Los programadores están trabajando. En cuanto a que terminemos la base de datos verán dos etapas. La primera etapa es sincronización con STO CAP. O sea, verán sus rangos antiguos y la misma red. Nuestra idea de colaboración está en sincronizar los mismos procesos. Cada miembro de Eborich como comunidad que usted promueve siempre tendrán el mismo árbol. Y pues tenemos la misma organización, la misma estructura, todo. El paso número uno por eso es la sincronización con la base existente. Y paso número dos, pues son los rangos nuevos. Y paso número dos, es la salida del rango nuevo en todos los gabinetes en STO CAP. Dos o tres semanas se necesitan porque la sincronización es un proceso complicado para asegurarse que nuestra estructura es estable y nuestro negocio, pues es estable. Y pónganme un más, si es relevante para ustedes la idea de que el negocio que llevaron construyendo años debe conservarse. Es uno de los momentos importantes, ¿no? Por eso necesitamos un tiempo para hacer la sincronización, para conservar su estructura. Y ahora nuestro equipo de programadores está trabajando para la sincronización. Y por esa sincronización, pues, verán sus rangos a partir del primero de abril. Y los nuevos rangos aparecerán en el gabinete personal tras pasar dos o tres semanas, más bien, sí. Pues, a partir del primero de abril no verán diferencia entre los rangos. Se necesitarán dos o tres semanas. Necesitarán tiempo, sí, pero, bueno, acabo de explicar qué es lo que está pasando por parte de Burich. Seguimos hacia adelante, estamos contentos, estamos entusiasmados. Pues, ahora me gustaría pasar la palabra, pues, a quien está detrás de Bob Cohen. Y un poco sobre la ventana de la oportunidad que tenemos en marcos del proyecto. Bueno, Mila, muchas gracias. Claro que para mí es un gran honor, pues, expresar la gratitud a Richard y a Michelle. Sí, han actuado con la iniciativa cuando empezaron a surgir rumores en el mundo. Parece que hemos perdido a Bob, su internet se ha quedado pillado. No, 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 ya estoy aquí, ya estoy aquí, perdón, perdón. Bueno, nosotros estamos muy contentos que Richard y Michelle han intentado actuar con la iniciativa. A ver, parece que tenemos problemas con internet de Bob. Bueno, a ver qué pasa con internet. Bueno, Bob, a ver, parece que no te podemos escuchar. Entonces, te has parado en que era una buena iniciativa de Richard y Michelle y después te hemos perdido. Vale, vuelvo a comenzar. Es que ahora están haciendo zooms por todo internet sobre nuestra unión. Y se han conectado conmigo preguntándome qué es lo que está pasando. Y yo con Michelle y Richard he trabajado durante ya mucho tiempo. Son buenos líderes, se trabajan muy bien. Pues, y muy a menudo hacen los webinarios. Yo en aquel entonces estuve trabajando con Armand y ya por fin firmamos lo que hay que, pues, hacer. Y todo surgió muy rápido. Yo parece que unos 10, 15 minutos dedicaré para contar acerca de mi persona. Y después acerca de lo que dedicamos y qué es estar detrás de este OCAP. Yo creo que una quinta parte de nuestro público ya lo sabe, pero otras cuatro quintas partes no lo saben. Por eso, vamos a hacer que todos estén a la misma onda y vamos a empezar por fin. Empezamos. Yo soy Bob Ulti. Soy de Países Bajos. Siempre me ha encantado ser empresario. Emprender. He empezado a trabajar con 13 años, prácticamente hace 30 años. Vendí mi primer negocio con 16 años. A los 18 abrí otro negocio. A los 18 me mudé a los Estados Unidos. La verdad es que me movía mucho por el mundo vendiendo productos cosméticos. En 2012 saqué tres compañías, IPO. Y pues nosotros hemos sacado, por primera vez en 45 años, sacamos a una compañía holandesa recibiendo un galardón especial por ello. Tuvimos muchos logros. En el año 12 tuvimos un gran bajón, pero así es como va el negocio, saben, cuando la vida le hace caer, uno debe levantarse. Es importante levantarse cada vez que uno cae y el éxito será inevitable. A eso nos dedicamos. Claro que cada compañía comete errores, a veces eliges una estrategia. Esta estrategia resulta ser falsa. Adviertes que la estrategia es falsa y sigues otro camino. Es el objetivo y es la conclusión a la que llegué. Después me dedicaba a Amazon, vendía bienes y un conocido mío me propuso encontrarme con él. Me encontré con él. Él dijo que Bjorn, nuestro amigo, estaba vendiendo una compañía. Está vendiendo una compañía. Seguimos. Entonces, que vendían la compañía porque la persona, el dueño, uno de los dueños dijo que no quería seguir trabajando, que quería descansar en la playa. Otro amigo dijo que quería seguir dedicándose a lo que se dedicaba y otro socio dijo que quería mejorar el mundo. Pues el socio que dijo que quería mejorar el mundo lo mejoró demasiado, yo diría, porque el amigo me llamó y diciendo que este amigo estaba repartiendo gratis todo lo que tenía. O sea, ya estaba pasando. Yo entiendo que cuando una persona es rica puede hacer lo que le da la gana, quedarse con un mínimo y repartir todo lo que tiene. Puedo entender estos sentimientos, estas aspiraciones, pero cuando llega la inflación, la hiperinflación, eso deja de funcionar. Y yo dije, ¿para qué ir repartiendo todo? Porque repartíamos agua, repartíamos bicicletas, repartíamos cañas de pescar y los complementos. Y yo dije, ¿y para qué repartir? Es mejor enseñarles a que empiecen a trabajar y a ganar ellos mismos. Y empezamos el programa de microcréditos, nosotros los tres, Bjorn, yo el tercer socio, pues hemos invertido y empezamos a dar microcréditos, se llamaba Caridad 2.1. Nos pagaban un pequeño por ciento y saben que en África pues tienen una tasa muy alta de acreditación, llega hasta 30%, nosotros pagamos. Pedíamos mucho menos y nosotros pues estábamos hablando cómo se puede devolver la garantía por el crédito. Y nosotros pues pagamos sobre, bueno, se nos pagó unos 99,6 por ciento de los créditos, o sea, tuvimos buenos por ciento, pero en un momento pues mi socio dijo, tenemos que tener más dinero para dar más créditos y empezamos a pues empezamos a analizar y hemos llegado a la conclusión que hace 30 años las personas, por ejemplo, en el Oriente Medio estaban mejorando su estilo de vida de una forma muy rápida y la logística debe ir a la par con este, con esta mejora. Y hemos intentado concentrarnos en las motocicletas que utilizan para todo, para trasladarse, en forma de taxi, para la entrega a domicilio de comida, etc. Y nos pusimos a pensar de dónde sacar estas motocicletas, todos venían de India, de China y hablando en plata la calidad era así. Y entonces pues es la motocicleta del año 1986 y saben pues yo dije vamos a hacer el mismo modelo, miren por ejemplo en el Oriente Medio estas motocicletas están haciendo una polución de atmósfera porque el motor es de antigua tecnología y estas personas empezaron a vender estas motocicletas en África y yo dije yo creo que es una falta de respeto hacia el mundo si se siguen vendiendo si se siguen vendiendo estos motos con motores de combustión interna y en la ONU también se tomó la decisión de que es un nivel de polución increíble y 10 países de 10 países de África se definieron las más sucias del mundo, las más contaminadas a causa, yo vi a estos motores en Shanghai, lo había visto en otros lugares y en Shanghai me pareció como si fuese Amsterdam porque todos iban con las motocicletas pero con el motor eléctrico y yo dije y por qué no hacer este motor, esta motocicleta pero con un motor eléctrico mis socios se rieron de mí diciendo que mira tenemos cuatro modelos aquí, todos son nuevos y yo dije no, 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 no el modelo MV100 es la más reconocida en África, la motocicleta más reconocida, la motocicleta que entienden bien los países africanos tienen repuestos para este modelo y yo necesitaba este modelo pero los proveedores dijeron no nos conviene este modelo y acudimos a Suzuki en China que es el productor chino Suzuki, tienen una fábrica y yo dije amigos por qué no modificar este modelo, nosotros pagaremos si hace falta se invirtió otro millón de dólares en los estudios científicos y empezamos a hacer las primeras pruebas y todo pasó maravillosamente y pues la verdad que en año 20 vieron como la cripto subió hacia arriba y nosotros entonces entendimos que los ritmos del desarrollo en África eran muy altos y ya incluso las áreas agrícolas empezaron a pedirnos motocicletas pidiendo llevar las motocicletas a sus regiones porque teníamos que pagar los préstamos, queríamos ganar y ya que los términos de crecimiento son tan altos queremos proveer más motocicletas pero respectivamente habrá que pagar a los proveedores chinos para eso hay que tener una financiación y aquí entraron en juego los ayuntamientos y gobiernos porque se trataban no sobre miles sino sobre millones de unidades y como entienden en el mundo occidental se van al banco y dicen hola me llamo Bob y mi nombre es bastante conocido y yo dije pues que quería hacer leasing de las motocicletas pues si es que me podía dar un poco de dinero para satisfacer las peticiones o sea leasing es arrendamiento con opción a compra a pesar de mi reputación era bastante difícil y inventamos una otra vía para hacerlo como vuelvo a decir al año 20 empezó a subir la cripto y yo dije vamos a hacer vía cripto primero lo dije en broma y para aquel momento yo ya me puse en contacto con él en con otros socios de Eborich hablamos sobre MLCI el funcionamiento de STO y yo hice tres IPO no la colocación primaria yo tenía cierta experiencia y yo pensé por qué no pensar STO empecé a estudiar STO a ver Bob otra vez se ha quedado sin señal si es que podrías repetir después de STO porque la conexión se fue un segundito denme por favor bueno que tal amigos le va gustando el cuento de Bob la historia de Bob denme reacciones en chat porque para la mayoría de ustedes es la primera vez que están escuchando bueno parece pues que todo funciona bien pues si realmente ese modelo no me gustó mucho no lo considero correcto si tomamos el modelo de STO correcto algo que es bastante difícil Bob volvemos a estar sin escucharte ya estoy aquí de vuelta bueno pues hemos decidido introducir algunos cambios en este modelo nos dijimos que si venga vamos a hacer el modelo colocamos ponemos el precio pero no lo restamos porque añadimos a nuestros activos principales y ponemos en balance si ustedes dan 170.000 créditos ya es una cifra muy grande pueden dar 300.000 hasta un millón si ya tienen experiencia y yo digo vamos a hacer un crowdfunding pero vía STO o vía cripto plataforma y empezamos a estudiarlo más en detalle y Suzuki empezaron a mirar a interesarse con África con nuestros métodos de África porque ya empezaron a perder la lucha de competencia con la misma Yamaha y yo pues le aseguré que sí que hay mercado en África nos hicimos acuerdo con Suzuki y empezamos a trabajar y al mismo tiempo en África ya trabajamos no al nivel de pequeños ayuntamientos a pequeñas ciudades y no empezamos a trabajar con grandes ciudades y uno de mis socios dijo bueno como qué nombre vamos a poner a este moto a esta moto pues la llamaremos boda boda como se llamaba pero hay que hacer una idea un concepto de esto yo dije fácil primero debemos hacer una moneda que sea reconocible si vamos por ejemplo a Estados Unidos ustedes ven los colores de taxi que se destacan y los taxis en los países desarrollados suelen ser de los colores muy feos porque deben ser reconocidos desde lejos y yo pues dije bueno vamos a hacer los naranja y un amigo me prometió hacer el logo saben o sea en inglés saben que naranja, orange suena igual pues entonces vamos a poner el símbolo de naranja partida por la mitad y vamos a añadir algo de azul miren por una parte es naranja y por otra parte está el azul y boda resulta así Bob bueno yo me llamo Bob y mi socio dice bueno ya que tú lo has inventado pues vamos a ponerlo a tu nombre y la moneda que hacemos se llama Bobcoin también Coin es moneda ¿no? yo en un principio lo tomé con algo de humor y al pasar tres semanas lanzamos realmente Bobcoin y me preguntaron si es que te gusta tu moneda todos empezaron a reírse y todos decían que parecía que FC que talk fried chicken ¿no? con este coronel con la cara pues estás aquí pues tú tienes la parte caritativa, la parte social estamos dando microcréditos y todo eso por eso nosotros podemos ganar la confianza de las personas muchos no te conocen a ti personalmente pero les gustará la idea, el concepto Bob volvemos a perderte pero ahora has vuelto, si he vuelto bueno ¿qué es lo que ha pasado al final? ¿en qué nos hemos parado? la idea de creación del token, token con una cara sí, bueno, estoy aquí, no he ido a ningún lado bueno, espero que podamos llegar a la conclusión de este webinario pero bueno, ¿qué fue lo último que escucharon? Bob, escuchamos que tú a ver otra vez te estoy perdiendo que estábamos hablando sobre el logo y ya se iba perdiendo la conexión bueno vale nosotros intentamos desarrollar esta moneda y poner mi cara como logo yo claro que me reí y recuerdan que yo dije que nuestro logo es parecido al logo de QFC donde está el coronel Faserlet ¿no? y cripto es un proyecto para la sociedad progresiva además está orientado hacia sociedad bueno, algo va mal con la conexión de web bueno entonces mi socio me dice hay que utilizar la función de cripto ya que el potencial no se usa por completo hay que utilizar el potencial de la cripto para bien de la comunidad y la cripto se puede utilizar para unos unas oportunidades más amplias que ahora además ahora la cripto se puede minar a base de los recursos y eso no está del todo bien vamos a dar otra cara a la cripto a lo mejor debo desconectarme la cámara para que se escuche mejor para que no se corte la conexión es que nos gusta verte Voxi pero bueno es mejor que la gente vea tu cara intentaré hacerlo en mi Airpods a ver voy a intentar apagar entonces el internet en todos mis dispositivos bueno hemos empezado a trabajar sobre la historia y el valor de la moneda ha empezado a crecer después Ellen John de Boric se interesaron les explicamos cómo se puede comprar moneda Ellen habló con Armand Armand habló con Mila y se creó un pequeño grupo de aficionados por parte de Boric pedimos perdón por estos fallos de conexión algo va mal con internet de Bob a ver a lo mejor debería cambiarme el internet móvil si no funciona la conexión bueno parece que la conexión de internet está fatal aquí bueno todo este movimiento el movimiento ha empezado a desarrollarse Mila compró monedas Armand compró monedas después conocimos a Andrey Jobratov en Dubái y nosotros empezamos a hablar sobre Eborich a propósito yo soy socio de Eborich y Eborich también tiene sector de caridad y Bob me dijo bueno la idea está genial pero tu proyecto es muy joven y yo creo que tomaste un camino no del todo correcto yo dije Andrey ya tenemos asociación con Suzuki tenemos contratos y además tenemos una gran cantidad de juristas de abogados de gran respeto que quieren asociarse por eso nosotros recibíamos asesoramiento prácticamente gratis de ellos yo tuve que repartir muchas monedas gratis a los abogados y gracias a esto recibí un buen asesoramiento jurídico yo a propósito soy diplomado en jurisdicción también y junto llegamos a la conclusión qué es lo que se puede qué es lo que no se puede en criptomundo se puede mucho pero también está prohibido mucho cuando la cripto empieza a tomar peso el gobierno inmediatamente se da cuenta ya que la cripto puede ser fin de la economía tradicional y nosotros mirábamos qué es lo que no está prohibido porque lo que no está prohibido está permitido si a un policía se le pregunta qué es lo que se puede hacer él dice no se puede ir en rojo él no les va a decir vaya solamente en el verde o sea la ley nos dicta qué es lo que no se puede hacer bueno la ley no nos dice qué es lo que se puede hacer sino no nos dice qué es lo que no se puede hacer por eso vamos buscando buena área jurídica para la cripto elegimos Hong Kong donde la cripto es bienvenida la jurisdicción más difícil es Estados Unidos SEC decidimos no empezar allá y empezamos a buscar nuestras oportunidades aparte de STU porque STU es un buen principio un buen método y no es de larga vida según yo yo hice incluso clases en la universidad donde contaba a las personas sobre IPO, ICO, STU STU es como un embarazo se engendra una idea después hay que esperar nueve meses para que el feto crezca y cuando el feto se haya formado ya no es STU, ya es un niño y después el niño bueno el bebé nace se convierte en un niño después en un adolescente en un adulto y se convierte al fin y al cabo en una compañía entonces STU depende totalmente del balance si tiene 100 monedas en la balance tiene 100 dólares entonces una moneda cuesta un dólar y nosotros sabíamos que podíamos crecer mensualmente 20-30% no teníamos ni un gramo de dudas sabemos que tenemos cuatro motocicletas entonces la quinta motocicleta automáticamente se pagará el mes que viene a base de las cuatro motocicletas previas o sea vamos creciendo un 20% eso significa que el mes que viene pondremos en balance otros 25% y así progresando y sabemos que cada tres meses vamos a tener un crecimiento orgánico prácticamente dos veces o sea el balance depende de la moneda y viceversa nosotros hemos empezado hemos lanzado la campaña en Hong Kong y le dimos mil monedas distribuir mil monedas y empezamos pues a convertir estas acciones un millón de acciones convertir en un millón de tokens en STO cap o sea la idea es prácticamente como la vuestra es idónea el mismo principio a ver si vuelve Bob con su historia te hemos perdido Bob tú estabas hablando sobre un millón de acciones convertidas en un millón de coins ¿verdad? sí realmente después hemos decidido convertirlos en tokens ¿y qué es lo que pasó para aquel entonces? esperan a ver lo que pasó Entonces nuestra idea está en que cuando crece el balance crece el precio del token Ya sé que están un poco cansados con estas interrupciones y con mi historia pero yo creo que es muy importante explicar cómo funciona STO El coste del token depende del coste del balance Bob, no te vemos ni te escuchamos Me parece que es una información súper interesante, sí Bob, te hemos perdido con las palabras del coste del token En el chat todos dicen que quieren terminar de escuchar tu historia Yo es que quisiera explicar la idea porque STO no es el modelo más exitoso Entonces toman la cantidad de tokens y lo dividen entre la cantidad Y con el crecimiento de los tokens crece su balance También es un crecimiento orgánico O sea, tenemos cuatro motocicletas automáticamente Sabemos que gracias a los ingresos de las cuatro primeras motocicletas podemos recibir una quinta motocicleta gratis para el mes que viene Al pasar un mes será ya más de una motocicleta Entonces resulta ser un crecimiento orgánico Lo mismo pasa con la red Crece de una forma analógica Crece el coste del balance Pueden atraer más inversiones Más personas compran monedas como en STO CAP Y vemos que la moneda ha crecido de 12 céntimos hasta 11 dólares Y al fin y al cabo hemos decidido por qué no hacer el listado Para que las personas empiezan a hacer el trading de esta moneda ¿Por qué no hacer el listado? Bien, al pasar un año seguimos creciendo Y la primera pregunta que hacen los inversores Preguntan cuándo puedo vender mis tokens ¿Cuándo puedo sacarlo en efectivo? Como con las acciones No, pues ese es el problema de STO Del security token Cuando las personas Hacen STO Y se pierde El vínculo entre el coste y el coste de balance Por ejemplo El coste de un token 1 dólar 75 céntimos Ellen ha decidido vender el token por 3 dólares ¿Significa esto que ahora mi balance aumenta doble? No Pues Ellen ha atribuido Un coste emocional a este token Porque considera que cuesta más Y Mila ya decide Si es que token realmente cuesta 3 dólares o no Y lo compra por 3 O Armand dice No Ya no tengo más fe en tokens Y lo vendo por 1 dólar Y Ellen lo compra Esto significa que la compañía aumenta en su valor No La compañía sigue costando lo mismo Pero en este caso Se unen las emociones de las personas Armand no tiene fe Y Ellen sí tiene fe El precio fluctúa constantemente Es un sesgo ¿No? Por ejemplo Pueden mirar las acciones de Tesla Toman las acciones del mercado bursátil Y lo comparan con el coste de balance de la compañía Y ya verán Que hay Una enorme brecha Entre el precio altísimo De las acciones Y el coste de la compañía ¿Por qué? Porque la gente tiene fe en Tesla Y eso es lo que yo digo Si en marcos de STU Las monedas empiezan a cotizarse En diferentes plataformas Vuelve a aparecer esta brecha enorme Y eso es lo que yo digo ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes venden sus monedas Son tokens En la bolsa Y el vínculo Con el precio Con el precio de balance De la compañía Se rompe Porque está relacionado Con el precio de los tokens Halit Veo que no estás de acuerdo conmigo Después hablaremos por privado ¿Vale? Entonces Las emociones Deciden cuánto cuesta la moneda Y cuánto está dispuesto a pagar Por ese activo Y en STU Las personas compran siempre Dependiendo del coste de balance De la compañía O sea Lo que se indicó En el informe de contabilidad Es por eso Porque el primer año Durante 12 meses A veces son 24 meses 36 meses En algunos casos En este periodo El coste artificial Ya que no es el coste real Se convierte en el coste real Si ustedes entienden En los informes de contabilidad Si siguen todo esto Entonces En cuanto a que los tokens Entran en la plataforma De cotización Ya Se conectan Las emociones Se desconecta El vínculo Y por eso digo Que STU Tiene una vida Corta Definida por White Paper Puede ser 12, 24, 36 meses En un principio Deben entender Cuanto tiempo Necesita para recaudar Medio Para que nuestro niño Sea sano Para nacer Bien Para salir A las Plataformas externas Y nosotros Hemos tomado La decisión Tras lanzar Nuestro STU Hemos prometido A nuestras personas Que nuestro intervalo Va a ser 12 meses Que nosotros Al pasar 12 meses Haremos listado En la bolsa Abierta externa Y nosotros Hemos recaudado Una gran cantidad De medios En diciembre Ya dijimos Que íbamos a hacer El listado De antemano Que Salíamos A la plataforma Abierta Un par de meses Antes Que Convirtiéramos Nuestros tokens En monedas Y ahorramos Dos meses Salimos Dos meses Antes A una Plataforma Externa El único Nuestro problema Imagínense Que el token Empezó a costar 11 dólares Y para lanzar Una moneda Desde el punto de vista De usuario Es imposible Tomar Y Lanzar Una moneda En el mercado Que cueste 12 dólares Es un coste Demasiado alto ¿Bob? ¿Sí? Bueno, entonces no podíamos salir con 12 dólares Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Repartir, o sea, partir nuestras monedas Costaba 11 dólares Miramos el precio del listado de otras monedas Y entendimos que era un precio demasiado alto Y nosotros entendimos que 11 dólares no puede cotizarse una moneda Las personas no quieren vender 10, 12 monedas Quieren comprar una gran cantidad Por eso las personas con más gusto cuestan con las monedas con una gran cantidad De ceros después de la coma Y nosotros, pues, dividimos los tokens por 10 monedas O sea, un token significaba que uno compraba 10 monedas O sea, un token costaba 11 dólares Y la moneda costaba 1 dólar y 1 céntimo 10 céntimos, ¿no? Por un token, 10 monedas Hemos hecho el listado Hicimos todo rápidamente Salimos a las primeras 8 bolsas a finales de febrero Ahora tenemos el proceso de estabilización Y nuestro STU se ha convertido en ICO O sea, en la colocación principal de las monedas Pero normalmente cuando las personas escuchan sobre ICO Ellos inmediatamente Porque ICO se considera una burbuja Y nosotros dijimos, no Técnicamente es ICO La colocación de las monedas Si miramos, bien Pero podemos ver que es un ICO con activos Por eso lo hemos llamado ICOVA O sea, ICO with assets With assets, con activos O sea, tenemos el nacimiento de hijo Que se ha asociado con STU Pero después se convierte en ICOVA Ya que la moneda se hace cotizable Y ya que se cotiza Se rompe la brecha con el balance Y se convierte en alguna otra forma Donde se añaden las emociones Y el precio empieza a variar Por eso dijimos que no somos ICO Tenemos activos Y va a llamarse ICO con activos ICOVA ICOVA Y claro que todas las maravillas de STU se conservan Los dividendos Los pagos Pero con eso la moneda se cotiza Alguien dice que no le gusta Bitcoin Bueno, a mí me gusta Bitcoin A mí sí me gusta Bitcoin Bueno, cuando trabajábamos con la estructura Estábamos con Andrei Jobratov en Dubái Volviendo a nuestra historia Andrei dijo que Que nosotros teníamos un proyecto muy joven Y que habíamos tomado un camino incorrecto Y yo les conté que íbamos a tener STU Después a ICOVA Y al 12 meses íbamos a salir a la bolsa Ya que jurídicamente es posible Tenemos los mejores abogados del mundo Hemos hecho prueba En ningún lugar se dice que eso está prohibido No hay una ley que diga que es contra ley Claro que todos sonreían Y Andrei dijo Bueno, vale, puede ser Yo no voy a invertir Andrei dijo que no iba a invertir el dinero de la compañía Pero dijo que me iba a dar un crédito de confianza Y él compró el primer millón de tokens Y yo dije Wow, gracias Necesité un año para sacar la moneda a la bolsa Andrei me llamó varias veces Armand estaba en contacto conmigo Y me decían Oye Bob, moneda muestra un buen crecimiento Y yo dije Sí, así es Íbamos creciendo y hemos creciendo Y a finales de diciembre Tomamos la decisión de pasar a La transición de STU a ICOVA Y nosotros entonces nos pusimos a pensar ¿Y por qué Eborich todavía no lo ha hecho? Y nosotros entendimos que los abogados de Eborich Decidieron tomar otro camino Y yo dije Bueno, pues entonces Amigos Son ustedes los que se equivocan ¿No? Su camino es demasiado difícil Con demasiadas espinas Y al fin y al cabo Todo se parará en los reguladores Que miran de reojo a estas cosas Porque Esas cosas Suelen ir en contra De todo el sistema bancario Del establishment Y lo toman con mucho cuidado Sin embargo ICOVA es un camino Ideal Y los reguladores nunca Dirán que sí Amigos Ustedes han sido más astutos que nosotros Bienvenidos al club No Esto nunca tendrá lugar Muchas personas me dicen Bob, escucha Yo tengo una compañía Tengo el coste de balance Está creciendo el coste de balance Cada año Tal por ciento Queremos atraer los medios financieros Los bancos no nos dan ¿Y por qué no lo hacemos vía STO-CAP? Yo dije Amigos Antes de que yo Le permita utilizar el mismo método Voy a probar a hacerlo con mi propia moneda Enseñaré a todos el proceso del nacimiento Todo el proceso Hasta la salida de las plataformas Y solamente después diré Amigos Tenemos un ciclo completo Hemos venido del punto A a punto B Y podré duplicar el modelo Para otras compañías Yo compartí la idea con Armand Y bueno Enseñé que mi idea funciona Y yo dije Amigos Si quieren pueden venir y trabajar Por el mismo esquema Pasó un par de meses La moneda salió a la bolsa Su crecimiento empezó a desarrollarse Y nosotros hemos empezado a abrirnos En nuevas bolsas Y L-Bank Peer-to-peer B2B Y otras En muchas bolsas hemos hecho el listado Hemos empezado a cotizar Yo creo que tendremos 10 dólares Y para finales del año unos 50 dólares El coste de la moneda Después de nuestro lanzamiento Empezaron a venir socios Los Representantes de la ONU De gobiernos Y los últimos 6 meses Tuve un enorme movimiento En las redes sociales Me encontré con 6 presidentes de Estado Tuvimos equipos grandes en África Tenemos una planta en China Una línea productiva nueva Todo se revisa online Se puede ver cómo surge la producción Qué es lo que hemos construido Tenemos no solamente las motocicletas Sino los triciclos también Unas 230.000 motocicletas Han sido dadas Al gobierno de Senegal Esa historia es exitosa Y eso es lo que importa La historia del éxito STO Cup Es solamente un mecanismo Que permite a las compañías Venir, recaudar dinero Y lanzar su actividad Ya que si el inversor Ha invertido dinero Al pasar 12 meses Debe tomar la decisión Si es que quiere quedarse O quiere irse Así es como funciona El inversor debe estar motivado Interesado Porque Tras pasar algún tiempo El inversor Tiene Una claustrofobia O sea Una claustrofobia De inversión La persona debe tener Una elección Vender O quedarse Claro En STO Cup También tenemos Un periodo de congelación Y Paulatinamente Pasa desbloqueo La salida al mercado Más o menos Al pasar dos años Después del nacimiento Primero Tiene lugar STO Después Un año La recaudación De los medios Y al pasar otro año El desbloqueo total O sea Son dos Años En general Buop Estabas hablando Sobre dos años De congelación Y después Te hemos perdido A ver ¿Me escuchan? Espero que Que todo vaya bien Estoy preguntando A mi esposa Cómo conectar Su dispositivo A ver si mejor Se 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 puede conectar Bueno Cuando nació STO Un momento Estimados socios Le pedimos perdón De verdad Se nota que Bob Tiene serios Problemas Con internet Estamos haciendo Intentando hacer Lo mejor posible Pero bueno Estamos siguiendo Al Bob Bueno Entonces Bob sigue Nace la compañía Hay un business plan Se prepara STO Porque se espera Un crecimiento Orgánico De la compañía Otra vez Lo sentimos De verdad Es muy difícil Hacer la traducción Y además Captar las ideas De Bob Porque como pueden ver Constantemente Se queda sin internet Y No sabe En qué momento Se Se para Y vuelve A Hablar Bob Te hemos perdido Con las palabras Sobre Business plan STO Y te has quedado Congelado Amigos Yo sé Que es muy Irritante A mí también Me saca De mis casillas De verdad Esto Bueno Sigo Si tienen Un business plan Quieren lanzar STO Pero hay dos Momentos Importantes Primero Deben tener Un buen balance Con auditoría Y después Segundo Deben entender Que con STO Va a crecer El coste De balance Y este vínculo Debe conservarse Aumentando La inversión Y Aumenta El coste De balance Se invierte Mil dólares Se compra La motocicleta La motocicleta Da dinero Eso se añade Al coste De balance Este vínculo Debe Seguirse De Una Forma Ideal O Puede Observarse Un crecimiento Orgánico En el balance Cuatro motocicletas El primer mes Cinco motocicletas El segundo mes Después Uno coma Veinticinco Motocicletas En tercer mes Y así por el estilo Aumentando Aumentando O sea Si todos Estos requisitos Se cumplen Y dicen Que periodo Dedicamos Para invertir Y después Las personas No podrán vender Pueden ser Doce meses Treinta y seis meses Deben seguir Este periodo Deben cumplir Nosotros Dijimos Doce meses ¿Por qué? Porque consideramos Que el inversor Al pasar un año Debe Tener una opción Vender O quedarse Ya que Nosotros Hemos dicho Que doce meses De STO Y después Doce meses De desbloqueo ¿No? Y el desbloqueo Tiene lugar Paulatinamente Al pasar doce meses Surge Desbloqueo Total Y después Las personas Pueden vender Sus tokens Esa es la decisión Que hemos tomado Doce meses Es el Precio máximo De STO Y nosotros Dijimos André Tiene un periodo Muy largo Pero le podemos Ayudar Pues Si quieren Unir nuestros proyectos Con nuestros sistemas Sabemos cómo se hace Podemos ayudarle Pues hace dos meses Yo dije André Estos son nuestros logros Yo ahora que Entiendo que Boric tiene ciertas Dificultades Por la estructura En la que insistieron Los abogados De Boric Y yo No puedo decir Que dieron Los mejores Consejos jurídicos Para aquel entonces Y Han limitado Las oportunidades De la compañía Han prolongado El periodo De realización Y yo dije André Tú tienes tus monedas Vamos a ir Por un otro camino Tú ves Mis resultados Tú tienes 10 millones De monedas Del millón De tokens Pues vamos a hacer Lo mismo Con Eborich Ya que El coste En STO Cap Depende De la cantidad De participantes Si tú tienes Confianza De un millón De personas Lealtad De un millón De personas Que están Dispuestas A invertir 10 dólares Es una comunidad Enorme Y en eso Está el sentido De Boric Cuando tomamos Una gran cantidad De personas Con pequeñas inversiones Creamos la plataforma Más fuerte del mundo Yo estoy bien seguro De que La comunidad De Boric Es Una de las comunidades Más fuertes Del mundo ¿Qué? Y si miramos Una comunidad Con un millón Setecientas personas Es una cantidad Es una cantidad Muy muy grande Y un poder Muy muy grande La idea Que está detrás De eso Es muy buena Si nosotros Podemos tomar Un millón De personas Es un potencial De inversión De inversión Enorme Se puede comprar Cualquiera Compañía Del mundo Y nosotros Con Bobcoin Lo hemos comprobado Hemos convertido En STO En ICOVA Y tiene éxito En las bolsas Yo ayer dije A Michelle Tuvimos problemas Con moneda En el pasado Se ha perdido La cantidad De monedas Y que la comunidad Compró Estas monedas Inmediatamente Porque hubo Algo De Especulación Y esto Pero lo hemos Superado Bob Sí, bueno La moneda Crece Ayer Dije A Michelle Escucha El problema Con esto Con estas Dos mil monedas Que se han perdido Va a ser Nivelado Por nuestra Comunidad Yo Hablaré Y la comunidad Entenderá Y se pondrá De nuestro lado Y irá En Camino Hacia usted Si hacemos Todo Paso Por paso Si proveemos Una comunicación Buena Las Noticias Si somos Breves Y concisos Todo funciona Yo dije Andrei Tienes 10 Millones De monedas Vamos a mostrar A la comunidad Que tu idea Principal Funciona Cuando se puede Invertir Con montos Pequeños Pero Con una Gran cantidad De personas Vamos a enseñar A las personas Que la idea Es buena Que es buenísima Vamos a tomar Tus monedas Que tú ya Has pagado Por un coste Muy reducido 30 céntimos Y ahora son Prácticamente 20 dólares O sea De 30 dólares Y pues O sea Cien veces Al año Creció Pues La comunidad Y Y yo estoy Seguro De que nuestra Moneda Puede Costar Mucho más Porque tenemos Una comunidad Muy fuerte Si alguien Se deshace De las monedas La comunidad Las comprará Porque entienden Que está detrás El futuro De la compañía En África Tenemos un montón De proyectos Que están por realizarse Todavía Yo dije André ¿Por qué no tomar Tu billetera Y distribuirla Entre la comunidad? ¿Por qué? Sí Entonces yo dije André Vamos a distribuir Tu billetera Y vamos a pasar Las monedas A los accionistas Vamos a darles Energía Positiva Y vamos a enseñarles Que STU Funciona Y André Dijo Sí Tu mecanismo Ha funcionado Pero tenemos Problemas Con la estructura Jurídica Que hemos escogido Y yo hace un año Lo dije Que amigos Ustedes están Entrando En la lucha Que es muy difícil De ganar Ustedes Van a luchar Contra los reguladores Es Algo Muy arriesgado Además Puede resultar Pues En una En un Problema Después Bueno André Dijo Vamos a tomar Mi billetera Con monedas Y vamos a distribuirlas Entre toda la comunidad Eborich Y en eso Está el sentido Del encuentro De hoy Enseñar Que STU Funciona Pero para esto Debe ser Lo más simple Y claro Posible O sea Yo ya he dado El ejemplo Que Eborich Es como una cesta Con frutas Hay plátanos Naranjas Manzanas Pero para muchas personas Ver esta cesta Es demasiado complicado No sabe Que fruta Está fresca Que fruta Ya lleva tiempo En la cesta Y yo dije Vamos a hacerlo Más Simple posible Tomamos Este Telecamp Donde está Bob Cohen Enseñamos Que tenemos Comunicación Enviamos Videos De los De las líneas Productoras De los lugares Donde hay motocicletas Enseñamos A las personas Que usan Motocicletas Es una fruta Aparte De la cesta Y yo digo André Si esto funciona Yo te ofrezco Y eso ofrecí a mi hermano Que trabaja En la Inmobiliaria Hacer una moneda Sobre los Bienes raíces Yo dije André Tome Un proyecto Una fruta De la cesta Y lo vamos a sacar Al STO Cup Y veremos Qué es lo que va a pasar Al pasar un par de meses Puede ser la fruta De De los bienes raíces De mi hermano Puede ser una fruta De ecosistema Evorish Por ejemplo Oro Me parece genial Yo dije Vamos a lanzar Una moneda De oro Y ya las personas Decidirán Si quieren comprar La moneda De oro Moneda De Buop O alguna Otra moneda Al pasar un año La moneda De oro De STO Se convierte En ICOVA ICO Con los activos Y la persona Puede vender Puede vender O puede seguir Mantener Y esperar Un crecimiento Orgánico Me parece Una oportunidad Maravillosa Claro En un principio Puede ser oro Después puede ser basalta Sacamos Del ecosistema Basalto O sea Un proyecto Por proyecto Así Habrá más control Las personas Podrán hacer Más fácil El seguimiento En las noticias Y podrán Concretizar Sus inversiones Será más justo Al respecto Con los inversores Podrán hacer El seguimiento Del proyecto Donde han invertido No tendrán Que entender Todo el mecanismo Complejo De todo El portafolio De inversión Ya que las personas Quizás No quieren invertir En uno De los proyectos Pero le interesa Otro De los proyectos Y yo creo Y yo creo que es una buena Estructura Y claro Primero debemos asegurarnos De que a todos Le gusta la idea Y vamos a empezar Con las bases Vamos a dar La oportunidad A las personas De obtener Las monedas Bob En el encuentro Cerrado Si recuerdan André Nos ha hablado De esto Y hoy Podemos Anunciar Que todos Los que tienen Tokens World Crew Pueden Recibir Cuentas En STO Cap Y ellos Verán Las monedas Bob En sus cuentas Monedas Bob Todavía Están En STO Cap Y a partir Del primero De mayo Empiezan A descogelarse Pueden Moverlas A cualquier Billetera De todo El mundo Por eso Yo recomendaría Esperar Un poco Recibir Sus logins Y sus Contraseñas Naturalmente Cuando reciba Login Y contraseña Hay que cambiarlas Después Pueden Añadir La autentificación De dos Factores Para Proteger Su Billetera Y obtendrán Las monedas Congeladas De Bob Bob Coins A partir Del primero De mayo Empiezan A descongelarse Y cada Semana Pueden Pinchar El botón De Descongelación Y recibir Los Bob Coins Descongelados Adicionales Después Pueden Pasar Estos Bob Coins A El Bank Metamask Y vender En estas Plataformas Claro Si quieren Seguir Conservando Estos Tokens Descongelados Pues Bienvenidos Ustedes son Inversores Y son los Que deciden Pero Yo ahora Les invito A esperar Un par De días Recibirán Sus Logins Y sus Contraseñas Y después Deben Esperar Un par De Semanas Cuando Empiece La Primera Descongelación Y después Pueden Sacar A Cualquier Bolsa A Propósito Ya En las Bolsas Pueden Hacer El seguimiento De la Dinámica De Book Coin Le Garantizo Que al Pasar Un par De Días El Precio Crecerá Porque Estamos Saliendo Cada vez A Nuevas Bolsas Ahora Hay Muchos Inversores Nuevos Que van A Unirse Yo Creo Que El Precio Subirá Hasta 10 Dólares Los Próximos Días Y En Cuando Que Reciban Su Login Inmediatamente Paseen Por STO Cap Por Ahora Tiene Solamente Un Moneda Bob Coin Y Vamos A Utilizar El Mismo Principio El Mismo Ecosistema Con Los Proyectos Everage Se Lo Prometí A André Y Al Fin Y Al Cabo Todo Lleva A La Red Tenemos También El Elemento MLM El Factor Humano Aquí Juega Un Papel Importantísimo Su Rango Se Conservará En STO Cap Al Igual Vamos A Tener Una Integración Sin Costura Todo Va A Funcionar Como Antes No Solamente Ahora Sino En Futuro Y Empezar De Que Va A Haber Un Nuevo Proyecto O No Va Haber Un Nuevo Proyecto Pues Cuando Cambien Su Rango En Everage Van A Cambiar También En STO Cap Es Nuestra Promesa Ya Que Prometimos Una Integración Completa Y La Subida De Rango En STO Cap Lleva El Subimiento De Rango En Everage Y Vice Versa Se Necesitan Dos O Tres Semanas Para La Sincronización Completa Pero Importante Es Que Toda La Estructura Todo El Árbol Se Traslada Podrán Ver Sus Rangos El Nivel De Inversiones Y Cuántos Bob Coins Recibirán En El Resultado De Transferencia De Las Monedas De Andrey Ese Ese Período Es De Gran Esperanza Hay Que Esperar Un Poco Espero Que Seguirán Todas Las Noticias Los Proyectos Nuevos De Inversión Que Planeamos Realizar Yo Nunca Dudaba De La Nobleza Y Perspectiva De La Idea De Andrey MLCI Sería Pues De Poca Inteligencia Negar Que La Comunidad Es Grande Y Tiene Mucha Fuerza Nosotros Vamos A ir Introduciendo Nuevas Monedas Vimos Como Bob Coin De 12 Céntimos Cuando Empezaron Las Ventas Abiertas Creció Hasta 12 Dólares Después Tuvimos Que Compartirlo En 10 Porque El Precio Resultó Ser Demasiado Alto De Este Token Yo Creo Que También Podemos Dar Nuestro Conocimiento Y Las Personas Deben Ver Que Sus Inversiones Les Dan Les Dan Remuneración Y Las Personas Que Ahora Son Titulares De World Crew Recibirán Una Cantidad Proporcional De Monedas De Bob Coins Como He Dicho Todo Será En Equivalente Y Si Por Ejemplo Después Invierte En Basalto O En Oro Y Obtener La Moneda De Basalto O La Moneda De Oro O El Transporte Innovador Claro Claro Todo Esto Seña De Su Portafolio Estas Monedas Verán En STO CAP Y Yo Bob Personalmente Digo Que Si Nosotros Le Prometemos Que Sacaremos La Moneda A Una Plataforma De Cotización Abierta Nunca Rechazaré Mi Promesa Así Será Al Pasar Un Año Pase Lo Que Pase Esta Moneda Estará En La Plataforma De Cotización Hacemos Lo Que Prometemos Y Prometemos Lo Que Decimos Y Hemos Prometido A Nuestros Inversores En Bob Coin Que La Moneda Se Listará Y Ya Tenemos Listing En Prácticamente Una Decena De Diferentes Bolsas Ayer Estuvimos Hablando Con Los Seborich Y Yo Les Dije Mira En el Pasar Un Par De Días Gracias A Los Nuevos Inversores Y La Comunidad El Precio Crecerá Y Ya Ha Crecido Prácticamente Hasta Dos Dólares Sesenta Céntimos Y Al Pasar Medio Año Más O Menos Yo Estaré Ante La Comunidad De Los Países Africanos Y Voy A Prometerles De Que Cada Ciudad Africana Recibirá De Nosotros Cinco Mil Motocicletas Cada Ayuntamiento Y Ellos A Cambio Deben Proveer Infraestructura Para Este Transporte Recaudaremos 100 Millones De Dólares Daremos Motocicletas En África Y Ellos Nos Proverán Infraestructura Nos Convertiremos En Nueva Tesla Para África En Un Año ¿Por Qué? Porque No Es De Vital Importancia Detrás De Nosotros Está Prácticamente Todo El Sistema De La ONU Estamos Haciendo Algo Bueno Para El Mundo Y Naturalmente Estamos Haciendo Algo Bueno Para Las Personas Que Creer En Nosotros Estamos Creando Puestos Laborales Bajamos El Nivel De La Contaminación En Senegal Ya Hemos Creado 120 Puestos De Trabajo Estoy Muy Orgulloso De Esto Porque Si Una Persona De Rotterdam Puede Decir Que Hemos Creado 125 Puestos De Trabajo Al Año Con Actividad De Una Sola Persona Yo Creo Que Es Un Gran Logro Y Un Buen Ejemplo Para Y Esto Se Puede Hacer Para Cualquier Proyecto Que Se Coloca En S. Durante Los Siguientes Meses Enseñaremos A Las Personas Que Dudaban O Dudan Cómo Se Realiza Simplemente Sigan Las Noticias Sigan Nuestras Acciones Y Todos Los Socios Eborich Están Bienvenidos Siempre Estamos Abiertos A Contestar A Las Preguntas Si Es Que Surgen Preguntas ¿Por Qué? Porque Consideramos Que La Transparencia Es El Criterio Más Importante Es Por Eso Porque No Intentamos Presumir Pero Siempre Intentamos Enseñar Cada Acción Nuestra Y Siempre Hablamos En Todas Las Plataformas De Esto Para Mí Es Muy 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 Importante Tener Confianza De Nuestros Inversores Y Siempre Ha Sido El Objetivo El Objeto De Mi Orgullo Nuestros Inversores Siempre Nos Serán Leales Porque Hemos Garantizado Esta Transparencia A veces Fuimos Demasiado Transparentes A veces Por ejemplo Tenemos Negociaciones Secretas Confidenciales En Mozambique En Gambia Y A veces Incluso No Tuve Que Decir Algo Que Dije Pero Lo Decía Por eso Digo Que Somos Demasiado Transparentes Pero Pero Yo Tengo Tengo Mucha Fe En Transparencia Y Yo Creo Que Es Algo Que Merece Cada Persona Sobre Todo Si Se Trata De Un Inversor Yo Soy También Representante De Los Inversiones Y Yo Debo Pues Cumplir Con Mis Promesas Espero Poder Ayudar A la Comunidad Evorich Y Enseñar Que La Idea De STO Funciona Y La Transformación De STO En AICOBA Es La Mejor Forma De Transformación El Mejor Modelo Y Ahora Lo Más Importante Es Contestar A La Pregunta Lo Rápido Que Podemos Salir A La Bolsa Si Van Por El Camino STO Nosotros Hemos Encontrado Una Forma Más Fácil Con Mucho Gusto Enseñaré A Todo El Mundo En La Comunidad Evorich También Y Espero Que Nosotros Contaremos Con Su Apoyo También Porque Se Han Invertido Muchos Medios Y Esfuerzos Y Si Alguien Invierto Invierte En Mi Proyecto Yo Considero En Mi Deuda Personal Cumplir Las Promesas Y Como Yo He Dicho Estaremos Muy Contentos Con Ver Comunidad Evorich Entre Nosotros Y Yo He Dicho A Mila Y Armand Que Vamos A enseñar A A La La Eficacia Del Camino Que Hemos Escogido Y En Un par De Meses Lo Podremos Ver Si Hay Confianza De Los Inversores Hacia La Moneda Bob Pues Y Tenemos Las Personas Obtendrán Monedas Bob Gratis Y la Persona Misma Decidirá Conservarlas O Venderlas Naturalmente Si Quiere Hacer Su Propio Estudio Estudiarlo Todo Bienvenidos Yo por mi parte Estoy dispuesto A dar Toda la Documentación Que más Se puede Añadir Yo creo Que es Todo Devuelvo La palabra A Ellen Y a Mila Y me Gostaría Agradecer Una vez Más Richard Michelle Muchas Gracias Por crear La Iniciativa Para Organizar Este Encuentro Bob Cuéntanos Todo Y yo con mucho gusto Haré otro tanto De webinarios Sesiones De preguntas Y respuestas Siempre estoy dispuesto A encontrar tiempo Para la comunidad Eborich Y Trabajar Con la Administración Y líderes De Eborich Si puedo hacer algo Por favor No duden En decirme Muchas gracias Bob Yo sé Sé que hubo Problemas Pero bueno No importa Realmente Nosotras Varias veces Estuvimos Hablando Sobre Que siempre Está genial Pues Comunicarse Yo estoy leyendo El chat Todos están Llenos De energía Pues Yo sé Sé que has Intentado Pues ¿Cuál es la diferencia Entre Bob Coen Entre los activos Y claro Que es Una buena Oportunidad De De invertir Muchas gracias Por compartir Qué Qué es lo que Está pasando Y yo Diría Que Vamos Pues Como con un inversor Privado De World Crew Me acuerdo De tu primer Encuentro Por eso Yo te agradezco Personalmente Que es Pues Para Entender Mejor Proyecto Proyecto Y yo he leído Que todos Recibirán Sus E-mails Están Escritos Los pasos Concretos No se Preocupen Además Muchos Preguntan ¿Cuánto Bob Coen Recibir Como Regalo De Andrei Y si bien Lo recuerdo ¿Puedes Corregirme 2.550 World Crew Por Bob Coen Si Eso es Por Cada Pues World Crew Recibe Un Bob Coen Después Lo Obtiene Lo Vende En las Bolsas Si Quiere Es Muy Importante Para Conocer También Que Usted Pasivamente Quieran O No Ustedes Recibirán El Login Y La Contraseña Para Su Cuenta NSTO Cap Entrarán Y Verán Sus Bob Coens Gratis Y Ahora Que es Abril Ahora Verán En su Back Office Mientras Van Estar Congelados Podrán Estudiar La Plataforma Podrán Ver Sus Enlaces De Referencia Simplemente Sepan Que Son Titulares De Bob Coins Hasta El 1 De Mayo El 1 De Mayo Empieza Un Paul Un Paul Atino Desbloqueo Porque Se Vendió Demasiadas Monedas Durante Último Año Y No Queremos Que Las Personas Se Deshagan De Las Monedas Inmediatamente Si Descongelamos A la Vez Siempre Existe Esta Oportunidad Más o Menos En la Buelsa Ahora El coste Es De Un Dólar Y Medio Yo Espero Pues Diez Dólares Para Agosto Septiembre Y Para Finales De Año Nuestras Expectativas Son De 50 Dólares Las Personas Dirán Que Si Ya Hemos Escuchado Esas Historias Yo Como Regla Cuando Digo Estas Cosas No Lo Digo Por Decir Yo Siempre Tengo Grabaciones Y De Lo Que Yo Digo Ellen Confirmará Porque Ha Comprado Monedas Por Dos Céntimos O sea 20 Céntimos Por Token Elena También Una De Las Que Compraron Y Cuánto Ha Aumentado Este Coste André Es Un Ejemplo Vivo De Pro Tokens Por 30 Céntimos Todas Mis Palabras Se Pueden Rastrear Se Pueden Encontrar Primero Me Encontré Con Ellen Ella Lo Compró Por Dos Céntimos André Lo Compró Por Treinta Céntimos Y Por Tres Céntimos La Moneda Resulta Si Si Tienen El Monedero En Este Tvokap Y Tienen Su Login Y Su Contraseña Y Añaden La Autentificación De Dos Factores Háganme En Favor Hoy Creen La Billetera En El Bank O En Bitmark Y Ya Verán Cómo Fluctúa Bob Coin Y Cómo Va Paulatinamente Hacia 10 Dólares Y A Partir Del Primero De Mayo Sus Bob Coins Ya Se Podrán Sacar A Esta Bolsa Amigos Entienden Que Podrán Decir No Importa Cuál Es El Coste De Su Moneda Se Le Ha Dado Gratis Y Miren Qué Es Lo Que Ha Pasado El Mayo El Mayo Hay Un Crecimiento Directo Si Quieren Unirse Bien Si No Pues Vale Pero Yo Siempre Digo Que Yo Me Dedico A Esto Planeo Dedicarme A Esto Y Ya Está O sea Esperen Su Login Y Su Contraseña Ustedes Saben Que Ahora Tendrán Una Cuenta Con Las Monedas Gracias A Vuestro Director General BitMart El Bank Crean Su Cuenta Hagan Verificación Y compren Una moneda Y ya verán El crecimiento De esta moneda En el peor De los casos Perderán Un dólar En el mejor Pues Dirán Que Crecimiento Tan Alto Que Veo Y Que Crecimiento Muestra La moneda Saben Mis Familiares Mi padre Mis padres Pensaban Que yo Era un loco Poniendo Mi cara En la moneda Me Me Dijeron ¿Quieres Ir Al camino De QFC? Yo Dije Bueno Amigos Más tarde Tendremos Dos tipos De amigos Un tipo De amigos Que están Muy contentos Y otro Tipo De amigos Que están Furiosos Con nosotros O con ellos Mismos De no habernos Creído Desde el principio Pero si lo hacen Ahora Serán felices Un poco Más tarde Si a ustedes Como la persona Que tiene Estas monedas Tendrán Más autoridad En sus Caras Entonces Yo digo Michelle Diga A tus amigos Que ahora Puede ser Un dólar Pronto Se convertirá En dos dólares Y Invitan a las Personas En el peor En el peor En el peor caso Te dirán Michelle Eres un loco Yo no voy a hacerlo Pero La siguiente vez Preguntarán Y cuánto invierto En la red Las inversiones Todo funciona igual Primero dicen A las personas Sobre esto Y después Muestran Los datos Históricos De todo Modo Se unirán Y su nivel De Su nivel Va a ser Más alto Y ahora Ya estamos en Bitmark Del Bank XT Regístrense Verifíquense Y Sigan Su crecimiento Y ya verán Si es que Llevo razón O no Llevo razón Y mientras tanto Recibirán Las monedas A su Cuenta De STU Cap Y podrán Comparar La próxima vez Cuando hay un Proyecto De inversión En STU Cap La moneda Empezará A crecer Y al pasar 12 meses La STU Se acaba Se convierte En Aycova Y El proyecto Sale al mercado Yo creo Que pasen Por esa Experiencia Yo mismo Lo he empezado Como empresario Después IPO Después STU 12 meses Como con El embarazo ¿No? Al pasar 12 meses Nace un niño La moneda Y sale al mercado Abierto Y la próxima vez Ya las compañías Me invitarán A mí Diciendo Bob Tienes experiencia Puedes hacer Lo mismo Con nosotros Y para aquel tiempo Claro que tendré Aún más experiencia Espero haber podido Explicar No he podido Explicar De una manera Más simple ¿Saben? No es solo un regalo Es una piedra Piedra angular O sea Recibimos el regalo De Andrés Cobrato Pero también Nace la colaboración Gracias Armand Mila Ahora Ahora Nuestra Es elegir ¿Cuál es el mejor Proyecto De nuestro Portafolio Para sacar A SEO Y AICOVA Sí, sí, sí El mismo camino Leerla Empiezan a entender Cuál es el sentido Del proyecto Yo personalmente Sigo el proyecto Desde el momento Cuando conocí a Bob Un par de semanas Pues Este proyecto Pues Una de la información Que yo leí Es que en uno De los países africanos Cuando trabajaban Todo el día Eran unos cuatro dólares Lo que se le pagaba Al día O sea Junto con la gasolina Y solamente un dólar Se queda en sus manos Algo por el estilo Y eso me sorprendió O sea Cuando Van Con electricidad Bueno Te corrijo un poco Las personas en África Pueden poner La motocicleta En leasing Pagan nueve dólares Ganan Veinte dólares Al día Haciendo noventa Viajes Pagas Nueve dólares Les Resultan Cinco o seis Cinco o seis dólares Pagan por combustible Quedan Cuatro o cinco dólares ¿No? Y Es más No tienen seguro No tienen seguro médico No tienen servicio técnico No tienen nada De garantías No solamente para ellos Para Porque pueden Tener un accidente O algo Sino que tampoco tienen seguro Para los que Transportan Y nosotros lo hemos leído Y pensamos Si queremos cambiar El mundo para bien Pues que las personas Paguen nueve dólares Al día De leasing Pero Incluimos La carga De la batería Las garantías Seguro Servicio técnico Y el seguro Va a ser El más Grande Por la compañía Más grande Del mundo Seguro Del conductor Seguro Médico De la familia Del conductor Que Toma La motocicleta En leasing Para que El conductor Entienda Que si algo pasa El seguro Tiene No solamente Él Sino su familia Es muy importante Sobre todo Para la población Africana Porque La mayoría De la población No está asegurada Ya no tiene seguro Para nosotros Es muy importante Sobre todo En el mundo En que vivimos Ahora Es más Estamos elaborando Ahora una aplicación Especial Tipo Uber Pero para las motocicletas Y nosotros Podemos Gracias a Esta aplicación Hacer el seguimiento De los caminos Y es más Estamos trabajando Con operador Móvil Móvil Local Orange Ellos reciben Un teléfono Especial Un smartphone Especial Donde ya Hay aplicación Orange Con billetera Orange Money O sea Las personas Pueden Llamar Pueden Encargar Una motocicleta Bob Y saben Que Pues Tras Encargar Esta motocicleta Reciben El seguro De su viaje Está asegurado El conductor Y el conductor No tiene que Preocuparse Por el servicio Técnico O sea Es todo un paquete La persona Debe preocuparse Por pagar Un montón De dinero Solamente Tres o cuatro Dólares Se queda Para él Después Después De todos Los pagos Entienden Bien Cuánto Cuestan Sus gastos Y si Algo Pasa Con Las Motocicletas También Hay Instrucciones Y yo Ahora quisiera Invitar A Armand Quizás Podrías Compartir Algo De Información Adicional Porque Esta Colaboración Es tan Importante Y cómo Esto Dará Valor En Marcos De Realización De Nuevo Proyecto Sí Hola a Todos Me encanta Verles A todos Ellen Muchas Gracias Por Esta Presentación Maravillosa De la De la Presentación Bob Sé Que Amos Hablar Sobre Tu Proyecto Es Tu Criatura Y El Proyecto Es Muy Bueno De Verdad Y Todas Las Personas Quieren Hacer Preguntas Yo Personalmente Quiero Hacerte Un Par De Preguntas Bueno Pues Me Gustaría Prestar Tu Atención Al Hecho De Que Michelle Y Richard Han Trabajado Super Bien Ellos Personalmente Se Conectaron Con Bob Las Personas Empezaron A Compartir Enlaces Para La Reunión Y La Razón Por Que Hemos Decidido Hacer Un Encuentro Global Con La Traducción En Todos Los Idiomas Porque Saben Que Nuestra Prioridad Principal Es Explicarlo Todo De Una Manera Fácil Para Todas Nuestras Personas A Que Las Personas Lo Entiendan A Que Obtengan Enlaces Y Si No Surge Pues La Persona Obtiene El Enlace Empieza A Hacer Preguntas Diciendo Miren Aquí Están Michelle Y Richard Organizando El Encuentro Con Bob Y Nosotros Como Lo Entendemos Y Nosotros Adelantando Estas Preguntas Decidimos Organizar Esta Reunión Para Todo El Mundo Y Nos gustaría Agradecer A Todos Nuestros Traductores Que Tan Rápido Resultaron Estar Estar Disponibles Para Traducir A Todos Los Idiomas A Todos Los Invalucrados En El Proceso Muchas Gracias Ellen Mira Mila Michelle Richard Por Organizar Esto Es Una Muestra Más De Como Una Idea Iniciada Por Michelle Y Bob Se Ha Convertido En Sesión De Preguntas Y Respuestas En Una Región Y Después Se Ha Compartido Con Todo El Mundo Y Eso Nos Hizo Conectarnos Al Proyecto Yo Creo Que Me Entienden ¿No? Por Eso Hoy Nuestro Encuentro Tiene Una Escala Un Poco Más Grande De Lo Planeado Inicialmente Y Yo Espero Que La Comunidad De Richard Y Michelle No Están Muy Ofligidos Les Agradecemos Muchísimo Por Iniciar Este Encuentro Y Nosotros Simplemente La Hemos Escalado Un Poco Hoy Nos Gustaría Contar Cuáles Serán Nuestros Planes En Adelante Bob Ya Ha Contado Mucho Cómo Empezaba Todo Que Si En aquel Entonces Era Un Proyecto Arriesgado Nuestro Director General André Jobrato Dijo Que Ya Habíamos Inventido Suficiente Dinero A La Compañía Los Startups Que No Nos Podemos Permitir Invertir En Los Proyectos De Alto Riesgo De Capital De Riesgo Hicimos Las Negociaciones Y Yo Dije André Aunque Sea Para Nosotros Personalmente Vamos A Intentar Hacerlo Y Hoy Vemos Que André Devolvió O Dio Regaló Todas Sus Inversiones Toda Su Cantidad De Tóquens Al Portafolio Global De Inversiones O sea Ha Invertido Sus Tóquens En El Portafolio Global De Inversiones Y Si La Gente Comete Errores André No Es Impecable André Ha Cometido Muchos Errores Por Confiar A Las Personas Pero Ha Dado Más De Lo Que Se Ha Perdido Por Sus Errores Por Eso Simplemente Le Quiero Recordar Una Vez Más Les Quiero Recordar Quien Fue El Iniciador Ahora André No Está Con Nosotros Mientras Tanto Pero Le Quiero Enviar Mi Gratitud Y Mi Agradecimiento Si Por Todo Lo Que Hizo Para Mí En Mi Vida Seguro Que Están Con Nosotros Las Personas Que También Recibieron Un Gran Provecho De Todo Inventado Por André Y Yo Personalmente En Marcos Del Equipo De GoPro A Propósito Tenemos Tenemos Aquí Las Personas Del Equipo GoPro Que 12 Meses Venían A Nuestros Eventos Nuestros Entenamientos Si No Me Equivoco En 2020 Se Lanzó El Programa Y Yo Entonces Traje A Bob Ya Que Yo Vi Que La Idea Era Maravillos Y Nos Iba A Traer Un Gran Provecho Y Quisiera Decir A Las Personas Que A A Veces Saben Digamos Así Se Deciden Mucho Para Tomar Las Decisiones Que Se Tiran Mucho Tiempo Pensando Si Es Que Tiene Sentido En Pagar Por Los Cursos De Formación Yo Personalmente Pagué Por Tanta Cantidad De Entrenamientos Que Puedo Asegurarles De Cierto Que Cada Vez Sacan Algún Provecho Y Quiero Decirles A Propósito No Estoy Hablando Solamente Sobre Nuestra Compañía Sino Todos Los Entrenamientos En Los Que Participé En Cada Uno De Los Entrenamientos Saqué Mi Provecho Recibí Conocimientos Experiencia Nuevos Contactos Cada Vez Cuando Invierte En Usted Mismo En Su Desarrollo Habrá Un Tremio Y Las Personas Que Entonces Estuvieron En El Encuentro Del Bob Que Lo Escucharon Por Primera Vez Todas Esas Personas Tienen La Oportunidad De Entrar En El Proyecto Por Un Precio Súper Bajo Claro Que Se Necesitó Un Año Pero Ahora Están Los Resultados Muchas Gracias Bob Por Cumplir Tu Promesa Por Ir Más Allá De Lo Planeado Está Genial Que Estás Con Nosotros Y La Razón Porque Lo Digo Que Si Amigos Hemos Hablado Con Bob Con André Con Mila Y Dijimos Que Si Que Bob Tiene Experiencia Tiene Conocimientos Tiene Pruebas De De Un Pensamiento Estratégico Nos Gustaría Invitarle Bob Ser Uno De Los Socios Estratégicos De Nuestra Compañía Y Bob Dijo Si Claro Yo Ahora Voy a Terminar Con Mi Proyecto Bob Y Cuando Ya Esté En Todas Las Bolsas Y El Precio Crezca Yo Con Mucho Gusto Me Uniré A su Equipo Y Medicaré A la Planificación Y Creación Del Movimiento Estratégico Y Planeando Un Futuro Próspero Bob Por eso Una vez Más Muchas Gracias Si tienes Algo Que Añadir Al Respecto Bienvenido Con Mucho Gusto Te Daré La Palabra Bob ¿Estás Contento? Aquí Están Nosotros Toda Nuestra Comunidad Elborich Los Líderes Vamos A contarles Cuál Fue Tu Respuesta A Nuestra Propuesta Bueno Pues Claro Que Lo Recibí Con Gran Honor Y Estoy Muy Contento Poder Hoy Hablar Contar Sobre Mi Historia Como Conocí A Eborich Y Claro Naturalmente Estoy Muy Muy Agradecido Por Esa Oportunidad Yo Creo Que No Salió Nada Mal Por Fin Empezar A Colaborar Y Desarrollar Esta Colaboración Que Nació Hace Un Año Nació Pero No Se Realizó Desde El Principio Pero Más Vale Tarde Que Nunca Y Ahora Tenemos La Oportunidad De Enseñar A Las Personas Los Resultados Reales Darles La Oportunidad De Obtener Las Cuentas En STO Cap Transferir Las Monedas Te Hemos Vuelto A Perder Bueno Lo Que Quería Decir Que Vuelvo A Repetir Es Un Gran Honor Para Mí Si Si Te Escuchamos Perfectamente Bob Entonces Porque Considero Que Es Muy Muy Importante Y Estoy Muy Agradecido André Por Darme Una Vez Más La Oportunidad De Mostrar Los Resultados Y De Enseñar Nuestro Método De Trabajo Y Vamos A Mostrar A La Red Durante Próximos 6 12 Semanas Si Es Que Es Exitosa Si Es Exitoso El Camino Que Hemos Tomado Quizás No Sea La Mejor Y No Le Gusta La Comunidad Estoy Dispuesto A Vencer Cualquier Obstáculo Pero Debemos Enseñar Al Mundo La Fuerza De Nuestra Comunidad Vamos A Empezar Los Procesos Formativos Mañana Recibirán De Andrei Gratis Monedas Conocerán Su Cuenta La Plataforma STO Cap Y Vamos A Difundir Por Todo El Mundo Pues Es Importante Decir A Las Personas Ahora Abren Las Cuentes En STO Cap En Tnaken En El Bank En Todas Las Bolsas Y Mientras Tanto Nosotros Mismos Iremos Educándonos Iremos Familiarizándonos Con la Plataforma Y Tendremos Ya Una Comunidad De Más De Mil Personas Un Millón De Personas Perdón Después Tomamos El Proyecto Hacemos Una Auditoría Compleja Y Lo Sacamos A La Plataforma Claro Que Siempre En Contacto Con Mila Con Armand Pudiendo Hacer Aún Más Y Considerando Todas Las Oportunidades Para Seguir Hacia Adelante Vamos A Tomar Un Proyecto Vamos A Hacer Test De Este Proyecto Y Veremos A Ver Si Es Que Llega En 12 Meses A La Plataforma De Cotización Porque Lo 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 Decimos Prometemos Y Lo Que Prometemos Lo Hacemos No Rechazo Este Principio Nunca Es Importante Tener la Confianza De la Red Sin la Confianza Todo Pierde Cualquier Sentido Y Los Top Líderes Y Los Top Gerentes De 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 Persona Externa Si Estamos Dispuestos Si Logramos Comprobar Y Enseñar A Las Personas Que Es El Camino Que Se Ha Tomado Y Funciona Ya Que Bob Ha Pasado Ya Por Este Camino Con Bob Coen Recuerden La Sesión En GoPro Yo Ya En Aquel Entonces Explicaba Cómo Funciona La Demanda Y La Propuesta Y Si Sabemos Que Un Millón De Personas Empiezan A Comprar La Cantidad Pequeña De Bob Coen Automáticamente Irá Al Crecimiento Si Entonces Tenemos Una Red Grande Tenemos Un Potencial Inversionista Enorme Gracias Al Conocimiento Y La Experiencia Y Los Programas Formativos Que Tenemos Nosotros Podemos Trasladar Estos Conocimientos A Otros Proyectos Y Dar Un Valor Comercial A Esto No No Quería Interrumpir A Bob Pero Se ha Quedado Otra Vez Parado Porque Cuando Saben Bob Entiende Empezar Pues Ya No Hay ganas De Interrumpir Alguien Dice Que No Puede Encontrar El Bank Hay Que Encontrar Bob C O B B O B C Así B O B C Bob Sé Que Tienes Ya El Vuelo Y Lo Sí Sí Lo Único Que Quiero Añadir Es Decir Vamos A ir Con Dios Esperamos Buenas Noticias Esperamos Otro Encuentro Estatégico Donde Vamos A definir Nuestros Propios Pasos Mientras Tanto Yo Contaría Sobre Los Planes Que Yo Tengo Para Que Nuestra Comunidad Nuestros Socios Nuestros Líderes También Entiendan Esta Parte Bueno Primero Lo Que Estamos Haciendo Estamos Haciendo La Integración De Toda La Red N S T O Cap Si S T O Cap Será La Plataforma Si Donde Tomamos Un Proyecto De Nuestra Cesta De Frutos Y Lanzamos La Moneda Es Más Las Personas Que Ya Tienen World Crew Recibirán Cierta Cantidad De Monedas Que Se Le Da A Ustedes Gratis Verán En La Cuenta S Te Boca La Razón Por Que Lo Hacemos Está En Que Si André Cuando Promete Algo Nunca Olvida De Sus Promesas Y Sus Promesas Fueron Alrededor De Crear El Portafolio Global De Inversiones El Portafolio Global Para Los Que Preguntan Que Pasará Con Nuestro Crew Escuchen Atentamente Nada Malo Pasará Con World Crew World Crew Es El Nombre De Security Token El Token De Inversión Detrás De Estos Token Están Los Activos Hablando Sobre Los Security Tokens Pues Ya que Detrás De Los Tokens Están Acciones Están Las Compañías Y detrás De Cada Compañía Hay Un Acuerdo Con Otras Compañías Pues Basalto Unitex Etc Entre La Compañía Estas Compañías Socios Hay un Acuerdo Y Nosotros Tenemos Acciones En Todas Estas Compañías Nuestro Plan Era Presentar Las Acciones En Forma De Los Tokens Pero Mientras Tanto Por La Situación Que Tenemos No Podemos De Una Forma Plena Sacar Este Security Token En La Jurisdicción De Estados Unidos Por Oso Necesitamos Realizar Este Giro E Ir Por El Camino De Set Oca O sea Cada Uno De Los Titulares World Crew Recibirán Las Monedas Bob Coin Más Ustedes Tendrán Una Cesta Donde Van A Estar Los World Crew Y Nosotros Por Nuestra Parte Vamos A Sacar Nuevos Proyectos Y En Esta Vuelta Pueden Aparecer Nuevas Monedas Si Por Si Acaso No Logran Hacer Una Jurisdicción O La Situación En El Mundo Es La Peor Y No Permite Promoverse Adelante Todos Nosotros Aquí Ya Tenemos Acciones En La Compañía Todos Somos Titulares De Estas Acciones Que Dan Oportunidades En El Futuro De Lanzar IPO Habrá Otras Oportunidades Y Nosotros Debemos Entender Que Todos Los Propietarios De World Crew Son Propietarios De Las Acciones Por Eso Yo Les Quiero Pedir Poner Un Más Si Ustedes Entienden Por qué Hemos Decidido Hacer Este Paso Si No Está Claro Pónganme Un Menos Entonces Entenderé Que Hay Personas Que Todavía Quieren Explicación Aparte Bueno Estoy Mirando La Sala Inglesa Hay Más Es A Ver A Lo Mejor No Saben Dónde Está En Su Teclado El Menos O Se Ha Roto La Tecla Con Un Menos No Bueno Veo Algo De Menos Algo De Más Entonces Quizás Las Personas Que Ya Tienen Inversiones En Otras Compañías Han Entendido Inmediatamente De Que Vamos Miren Los Lo Entienden Yo Voy A Explicar Con Otras Palabras Dando Un Ejemplo Simplemente Tomamos Por Ejemplo McDonald's Todos Saben Que Es McDonald's ¿No? Pues McDonald's Es Una Compañía McDonald's Tiene Acciones McDonald's Tiene Un Negocio ¿Vale? Escuchen Atentamente Yo Les Estoy Intentando Explicar De Una Forma Simple Cómo Funciona Bien Las Acciones De McDonald's Pertenecen A Una Persona Y Ahora Estas Acciones Se Pueden Colocar En STO Cap Y Será Algo Tipo Lo Que Es Ahora Bob Coin O T T Cero O En Cualquier Otra STO Plataforma Y Adquirirán Forma De Security Token De Un Token De Inversión Mientras Tanto Todo Está Claro ¿Verdad? Hasta Ahora Todo Está Claro Bien Si Por si Acaso Estos Tokens No Se Convierte En Los Tokens STO De Libre Cotización Las Personas Siguen Teniendo Acciones De McDonald's Nuestra Compañía World Crew Incorporated Posee Todas Las Acciones Y Todas Estas Acciones Pertenecen A Nosotros A Los Titulares De World Crew La Cantidad De Los Tokens World Crew Que Tienen Sus Tokens Proporcionalmente Es La Cantidad De Acciones Que Posee Entonces Ponemos La Cesta De Frutos Y De Frutas Y Sacamos Una Fruta Resulta Ser Una Fruta Menos En Su Cesta Pero Toman Esta Fruta Y Lanzan Para Esta Fruta Una Nueva Moneda Y Esta Moneda Va Vía Camino ICO O ICO O ICO Pero La Cesta Se Queda La Misma Me Entienden Me Siguen Que La Cesta No Cambia Pónganme Un Más Los Que Anteriormente Pusieron Un Menos Si Ahora Entienden Mejor Que Es Lo Que Está Pasando Si No Está Claro Pido Por favor Ponerse En Contacto Con Sus Líderes Superiores Que Les Explicará Se Harán Más Entrenamientos Más Encuentros Explicativos Ya Que Como Dijo André Mila Y Yo Antes Todos Somos Una Única Comunidad Grande Y Toda La Comunidad Debe Tener Comprensión Correcta De A lo Que Nos Dedicamos Y Cuál Será El Resultado Al Final De Nuestro Camino Gracias Armand Por Explicar Yo Veo Ahora Que Muchos Están Muy Contentos Y Yo Considero Que La Cifra Ocho Es Muy Importante Para Todos Nosotros Y Si Le Ha Gustado La Nueva Directriz De Colaboración Los Pasos Del Desarrollo Posterior Pónganme Un Hacho Por Favor Yo Creo Que A pesar De Que Somos De Diferentes Países Del Mundo Alguien Está Ahora Conduciendo El Coche Alguien Está En Su Casa Alguien Está En La Oficina Yo Entiendo Que Le Ha Gustado La Idea Los Proyectos Que Hay En La Compañía El Proyecto De Bob Coen Y Nosotros Podemos Mirar Juntos El Potencial Del Proyecto De Nuestro Portafolio Para Sacarlos A ICOA Y Yo También Estoy Muy Contenta Simplemente Sigan Los Webinarios Que Se Van Organizar Las Próximas Semanas Para Entender Mejor Si Algo No Está Claro Vuelvan A Escuchar Las Grabaciones La Semana Que Viene Habrá Más Webinarios Para Entender Claramente Los Cambios Y Claro Las Tecnologías Cripto Cambian Constantemente Debemos Aprender Nosotros Ahora Estamos En la Esfera Donde La Formación Es Un Componente Necesario Para Entender Mejor Y Saben A Mí Me Gusta Cómo Se Ha Aplicado Todo Y Cómo Se Ha Estructurado De Una Forma Muy Simple Por Eso Por Favor Vamos A Seguir La Estructura Pues Porque Todo Esto Esto es Para El Portafolio World Crew Es El Proyecto Que nos Habla Nuevas Oportunidades Quiero Agradecer A Mila Como Director General Devorich Por Presentar Una Nueva Forma Un Nuevo Proyecto Y Quiero Agradecer A Bob Por su Entusiasmo Por una Explicación Simple Y Creo Que Nos Ha Enseñado Muchas Cosas Más La Forma De Hablar De Contarnos Sobre El Proyecto Es Realmente Una Un Proyecto Único Peculiar Pues Por favor Estudien Bien La Información Para Entender Mejor De Qué Es Lo Que Estamos Hablando Los Copretarios De Qué Somos Muchas Gracias Armand Por Conectarte Sé Que Estás Muy Ocupado Y Deseo A todos Ahora Que Tengan Un Buen Día Armand Una vez Más Muchas Gracias Por Tus Explicaciones Sobre World Crew Y Gracias Por Ver Un Camino Y Vamos A Hacer Pues Que Este Día Sea El Comienzo De Algo Grandioso Y Richard Por Favor Pues Yo Me He Puesto Contigo Por Teléfono Me He Invitado Al Webinario Te Agradezco Agradezco A Michelle A Richard Por su Iniciativa Porque Saben Ha sido Muy Importante Ya Que El Documento PDF Que Apareció En el Gabinete Personal Ayer Era Muy Importante Hacer El Webinario Era Muy Importante También Que Armand Mila Hicieran Webinario Corporativo Explicándonos Todo esto Solamente Gracias a Ustedes Por eso Muchas Gracias Y les Deseo A todos Un buen Día Ellen Ellen Yo veo Que Las Preguntas Hacen Preguntas Y No Todos Han Entendido Voy a Intentar Contestar Una Vez Más A Una Pregunta Clave ¿Qué Pasará Con World Crew World Crew No Sale Al STO La Razón Por Que Es Así Está En Que Nuestro Director General Es Ruso Por La Nacionalidad Y Ya Que A Partir Del 24 Del Febrero Saben Que Es Lo Que Está Pasando Locuras Y Ahora Eso Está Pasando En Cada País Que No Da A Nosotros Por Muy Absurdo Que Suene Salir Y Hacer Un STO Pleno Por Eso Aún Lo Pusimos En Pausa Simplemente Lo Hemos Pospuesto A Futuros Tiempos Y Ahora Sería Más Seguro Simplemente Tener Pausa Esta Fruta Esta Cesta De Frutas O sea De Estados Unidos Iremos A Bahrein Las Personas Las Personas Dicen Pero Si Ya Hemos Esperado Un Año Y Un Mes Ya Los Deben Descongelarse Les Voy Dar Un Ejemplo Por Ejemplo Van A Estados Unidos En La Oficina De Entiente Y Ellos Dicen Tomen Un Ticket Ellos Esperan La Cola Ustedes Esperan La Cola Llega Su Turno De Hablar Con El Gerente Y Ustedes Ya Estaban Esperando Esperando Con El Ticket En Sus Manos Y Pasan El Ticket Al Gerente Diciendo Necesito Lo Uno Y Lo Otro Y El Gerente Dice Lamentablemente No Podemos Despacharle Vamos Vamos Otro País A Europa O Por Ejemplo Pueden Ir A Un Otro Operador De Orange Y Decir Escuchen Yo En Entiente He Tomado El Ticket Me Pueden Despachar Y Él Dirá Claro Que No Cuando Pasamos A Otra Jurisdicción Y Pues Debemos Entender La Jurisdicción De Este País Y Nos Obligarán A ir A hacer Sus Condiciones Si Queremos Cambiar La Jurisdicción A Dubái Habrá Que Contar Con Los Requisitos Locales En Bahrein Igualmente Será Es Por Eso Porque Todos Nosotros Ahora Tenemos La Oportunidad De Tomar La Primera Fruta De La Cesta Y Unirse A Este Proyecto Bob Coin Ya Que La Moneda Ya Se Cotiza En El Mercado O Coin Es Uno De Los Proyectos De Nuestro Portafolio De Inversión Gracias Andri Fodra Bicho Después Aparecerá Un Nuevo Proyecto Invertiremos Al pasar Un mes O Un Año Saldrá Al Mercado Mientras Tanto Nosotros Decidimos Que Hacer Con La Jurisdicción Dónde Hacer La STO De Wolf Crew Pero De Una Cosa Estoy Súper Seguro Y Lo He Dicho Que Cada Uno De Nosotros Tenemos Acciones En Nuestra Compañía Todos Somos Copropietarios De Basal Global Unit Pay Y Otros Negocios Espero Poder Explicarlo Todo Y Ahora No Habrá Más Preguntas Sobre Esta Parte Y Muy Pronto Saldrá Una Noticia Oficial Un Anuncio Oficial Donde Se Explicará A Cada Uno De Nosotros Todo En Detalles Muchas Gracias Armand Por Añadir Esta Información Me Parece Que Era Importante Para Todos Nosotros Y En La Semana Próxima Nosotros Vamos A Analizar Un Proyecto Que Irá Por El Procedimiento De ICOVA ICO Con Los Activos Y Yo Creo Que Gracias A Esta Colaboración Nosotros Veremos Mucha Energía Muchos Expertos Y Mucho Trabajo Estructurado Muchas Gracias A todos Por Su Tiempo Por Estar En Este Webinario Por Participar De Una Forma Activa En Los Chats Ha Sido Muy Agradable Ver Que Este Webinario Además Ha Sido Preparado En Un Tiempo Muy Corto Por La Iniciativa De Richard Y Michelle Muchas Gracias A Todos Ustedes Buenas Noches A Los Australianos Neazelandeses Buenos Días América Y Pues Le Deseo Todo Lo Mejor Y Muchas Gracias Por Su Participación Do A A B A B Y A B B A B A B A B A B Gracias por ver el video